¿De quién será? Ese lunar que llevas junto de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca De ser lunar Me contarás tarde o temprano su secreto Te curarán Ahora que nadie me vaya a robar tu beso ¿De quién, de quién será? No sé No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé Yo sé muy bien ¿De quién, de quién será? Voy a esperar ¿Por qué tus ojos casi me lo están diciendo? ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré ¿De quién, de quién será? No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé